En la clase de hoy vamos a hablar del negocio de los bancos y los diferentes tipos de cuentas bancarias que existen. Lo primero que tenemos que entender es que los bancos son intermediarios en el mercado de dinero, es decir, que lo primero que van a hacer es captar el ahorro de las familias y luego ese ahorro se lo van a prestar a otras personas. El negocio tradicional de los bancos es muy sencillo, a los ahorradores que dejaban su dinero en el banco, el banco les daba a cambio un tipo de interés a cambio y luego cuando el banco se lo prestaba a otras personas u otras empresas les exigía un tipo de interés superior. Claro, si a la gente que deja su dinero en el banco el banco le da a cambio, por ejemplo, dos, luego cuando el banco presta a esas otras personas a cambio le pide cinco. Esa diferencia de doy dos pero recibo cinco es el dinero que tradicionalmente gana el banco. Lo que ocurre es que en los últimos años esos tipos de interés han bajado mucho y cuando el banco presta dinero el tipo de interés que recibe ya no es mucho y por lo tanto a los ahorradores el dinero que les da el tipo de interés tampoco es mucho. En muchos casos no dan prácticamente nada. Pero para entenderlo mejor vamos a ver que hay tres tipos de cuentas donde puedo dejar mis ahorros. Las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y las cuentas a plazo fijo. Ya hemos hablado un poquito de esto en vídeos anteriores pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Vamos a empezar con la primera que son las cuentas corrientes que también se llaman depósitos a la vista. Este es el producto más básico que ofrecen los bancos donde yo puedo dejar mi dinero es la cuenta corriente de toda la vida y yo siempre puedo disponer del dinero de manera inmediata. Por eso se llama a la vista. Con esta cuenta corriente puedo hacer muchas operaciones. Puedo por ejemplo hacer ingresos o pagos. Puedo domiciliar recibos y que así por ejemplo pues la factura del móvil me la cobren directamente por la cuenta corriente. Puedo hacer transferencias de unas cuentas a otros. Puedo sacar dinero desde los cajeros y también puedo usar tarjetas con las que luego ir a las tiendas y pagar directamente. Estas cuentas tiene una serie de ventajas. Es muy sencillo de contratar. Hoy en día con la cuenta online directamente con el móvil puedo abrir una cuenta corriente. Tengo el dinero totalmente seguro y disponible para cuando lo desee. Tengo la posibilidad de ver todos los movimientos que he hecho en todas las cuentas y bueno como hemos dicho también puedo utilizar los cajeros. Inconvenientes. Es que ya hemos dicho que hoy en día estas cuentas corrientes nos dan una nula rentabilidad. Es decir a mí el banco por tener el dinero ahí no me va a dar nada. Sino que todo lo contrario. Además en muchas ocasiones nos pueden cobrar determinadas comisiones de mantenimiento. Es decir algunos bancos pues o todos los meses o todos los años nos cobran una comisión por tener abierta esta cuenta corriente. También nos pueden cobrar por hacer algunas operaciones como por ejemplo algunas transferencias. Bueno vamos a la siguiente tipo de cuentas en las que vamos a hablar de las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro son parecidas a las cuentas corriente. Lo que ocurre es que normalmente la finalidad es como dice su nombre ahorrar dinero y por eso no hay tanta facilidad para poder hacer pagos y por ejemplo no podemos utilizar ni cheques ni tarjetas. Hay algunas variedades como por ejemplo las cuentas de ahorro para jóvenes de menores de 25 años que no te suelen cobrar comisiones. Luego hay otras como por ejemplo la cuenta de ahorro vivienda que normalmente tú ahorras el dinero con el objetivo de luego poder comprarte una casa. En cuanto a las ventajas también es muy fácil de contratar y el dinero lo tenemos totalmente seguro y disponible. Además las cuentas de ahorro no suelen tener comisiones y nos dan una pequeña rentabilidad. Es decir al contrario que las cuentas corriente donde el banco no nos daba absolutamente nada ahora la cuenta de ahorro sí que recibe una rentabilidad aunque suele ser pequeña. Los inconvenientes en primer lugar no podemos usar tarjetas. Es decir ahora no podemos ir a una tienda y pagar con una tarjeta asociada a esta cuenta de ahorro. Y en segundo lugar ya lo hemos dicho la rentabilidad no es muy elevada. Es decir por tener yo mis ahorros en ese tipo de cuenta a mí a cambio no me dan mucho. Si quiero obtener una rentabilidad mayor tengo que elegir otras opciones. Luego tenemos las cuentas a plazo fijo. Con ese tipo de cuentas el cliente se compromete a mantener su dinero en el banco durante un plazo determinado sin poder retirarlo porque si lo retira tendrá que pagar una penalización. A cambio de esto el banco nos va a dar una mayor rentabilidad. Ventajas sigue siendo un producto totalmente seguro es decir mi dinero sigue seguro al igual que con la cuenta corriente o la cuenta de ahorro y ahora me dan una rentabilidad algo mayor que tanto las cuentas corrientes que no me daban nada como las cuentas de ahorro que me daban muy poquito. Inconvenientes ahora no tengo mi dinero disponible no puedo sacar el dinero cuando yo quiera porque si no tendré que pagar una penalización. Y luego a pesar de que me dan una rentabilidad algo mayor que las cuentas de ahorro esta sigue sin ser muy elevada. Así que si yo quiero tener mayor rentabilidad de nuevo tendré que escoger otras opciones. Y con esto hemos terminado. Espero que te haya quedado claro las diferencias entre estos tres tipos de cuentas bancarias, sus ventajas y sus inconvenientes. Nos vemos como siempre en la siguiente clase.